Fíjate cómo José Luis Ábalos utiliza la estrategia de las cajas chinas y 16 hasta 16 recursos de manipulación en tan solo 3 minutos para marear a Carlos Salsina, lanzar una serie de insinuaciones, confundirle y finalmente dejarle con muchas dudas, pero una certeza. Y eso es lo importante. Y la certeza es, si algo nos ha dejado en claro la entrevista de ayer de Carlos Salsina a José Luis Ábalos, es que este último muestra unas claras señales compatibles con ser un puto psicópata. Sí, porque vamos, la literatura está llena de expresión, de personalidades parecidas a la de José Luis Ábalos, que se mueven, hacen declaraciones, utilizan tiros lingüísticos y retóricos muy parecidos y que son putos psicópatas, ¿no? Mira, sin ir muy lejos, si quieres comprender a José Luis Ábalos, léete este libro, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, porque realmente es muy compatible con la descripción que hace Dostoyevsky, que fue un gran experto e investigador de la condición humana y sobre todo de la criminalidad, de la parte mental perversa que está detrás de los criminales y de los psicópatas. Y la verdad que te lo recomiendo y verás en uno de los tres hermanos Karamazov reflejado bastante a José Luis Ábalos, sobre todo por las grandes maquinaciones perversas y complejas que es capaz de poner en práctica, que no son más que una gran luz de gas con el fin de lanzarte una cortina de humo, confundirte y creerte su buena fe, gracias básicamente a la gran seguridad que muestra, como un digiprestigiador cuando te cuenta su relato pero que te está haciendo un truco de prestigio, un truco de esos ilusionistas, para que tú veas una cosa que te parezca algo supernatural, algo increíble, cuando detrás, sin embargo, hay un truco, hay una triquiñuela conceptual. Si quieres averiguar cuáles son todos esos trucos que utilizó José Luis Ábalos en la entrevista con Alcina ayer, quédate conmigo porque vamos a utilizar un recorte de unos tres minutos, que es suficiente, bastante suficiente para darnos un número importante de indicios que son compatibles precisamente con los de un perverso narcisista, de un psicópata, de una persona que maquina, maquina maquiavélicamente las cosas con el fin de obtener ventajas engañando a las personas. Que no, quédate conmigo, lo vas a descubrir. Y además, te invito a que te quedes hasta el final porque esto te va a ayudar a comprender precisamente cómo otras personas podrían usar esas mismas triquiñuelas, podrían estar utilizándolas. De hecho, en su día a día, en tu día a día, ya sea en el trabajo, muy probablemente verás reflejados compañeros de trabajos, jefes, clientes, proveedores, personas que utilizan excusas muy retorcidas, muy complejas, con muchas variables entrelazadas para confundirte, y además lo hacen inyectando una serie de ingredientes que son sospechosos de mentira, que son sospechosos de hacerte creer algo como si fuera verdad, cuando sin embargo es muy difícil que lo sea, porque normalmente las cosas son mucho más sencillas respecto a cómo te la maquinan ellos a través de todas esas triquiñuelas. Que no, quédate conmigo, lo vas a descubrir. Te servirá. Estoy convencido para reconocer a muchas personas en tu día a día, a tu alrededor. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Para que tú sepas reconocerlas, ¿bien? Vamos a escucharle. Pues dice, bueno, ahí tienes algo que te va a gustar. Y sale el correo de esta persona con la que tuve una relación. Ah, pero es que a continuación... Esto es una relación con la tal Jessica. Sí, 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 como las que tienen normalmente todas las personas. Tenemos que separar el análisis del contenido del análisis no verbal. El análisis no verbal acompasa bastante en determinados gestos, microgestos, las triquiñuelas de alguien que miente, ¿no? En un principio, fíjate aquí... Te doy una relación con la tal Jessica. Sí, 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 y desconecta la mirada y se va hacia sí mismo. ¿Por qué desconecta la mirada? Porque sabes que va a entrar en algo que en el fondo le incomoda. Una persona cuando te miente difícilmente te mira a los ojos, salvo que sean determinados momentos que asume mucha seguridad, ¿no? Pero cuando baja la mirada, sí, sí, está desconectando de ti o cuando la sube, está desconectando de ti para conectar con su relato. No es una cuestión necesariamente de vergüenza. Es una cuestión de necesito desconectar para conectar con mi relato. Me estoy preparando para contarte mi bulo, ¿no? Vamos a ver. Sí, 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 como las que tienen normalmente todas las personas. Como las que tienen todas las personas. Y te mira así como, ya sabes, con el fin de mostrarte cierta seguridad y luego vuelve a desconectar la mirada para reconectar con su relato. Pero me apunto aquí esto, el cómo las tienen todas las personas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué me lo apunto? Porque aquí, con esta frase, cómo las tienen todas las personas, quiere buscar un parecido a ti. Quiere buscar una forma de que tú le proceses a él como una persona como tú. Como toda la persona. Soy del montón, somos del montón, ¿eh? Hacemos todo lo mismo. Por tanto, trata de eliminar distancias y diferencias de ti. Porque, claro, como tú nunca pensarías de ti que eres una persona deshonesta, si él te dice que es parecido a ti o hace, para mostrarse parecido a ti, eliminará o reducirá las posibilidades, ¿no? De que tú le percibas como alguien diferente, ¿vale? Está buscando la proximidad para después atacarte. Es como aquel que te quiere robar la cartera. Necesita aproximarse, arrimarse a ti para meter la mano en el bolsillo y robarte la cartera. Bien, él aquí está haciendo ese paso de aproximación, ¿bien? Porque si no, no podría robarte la cartera. Aquí robarte la cartera sería algo conceptual. Sería básicamente engañarte, ¿eh? Vamos a seguir. No, no de otro modo. Ya, pero que los viajes se los pagaba ella, ¿eh? Fíjate como él sigue mirando hacia abajo porque está conectando, ¿eh? Está buscando su relato. Los alojamientos y los alojamientos y los alojamientos y los alojamientos y los alojamientos. Yo, 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 pero a mi cargo. No como se ha dicho. Yo, 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 a mi cargo. ¿Qué significa este gesto? Yo, yo, yo. Aquí quiere estar mostrándose claro, despejado, dando una señal de que es sincero, de que no tiene miedo a exponerse, ¿vale? Por tanto, primero me arrimo a ti para hacerme parecer como tú y después te muestro de que soy una persona transparente, soy una persona que soy capaz de asumir responsabilidades para que tú me compres el relato de después, ¿no? Después te soltaré lo que yo quiero, pero mientras tanto, con este primera, con esta primera aproximación y con mostrarme como una persona transparente que asumo mis responsabilidades, ya te estoy preparando para que compres mi relato, ¿vale? Como se ha dicho, pero claro, es un clamor, ¿eh? Que lo pagaba el público nunca, nunca. Porque la gestión la hacía coldo, ¿eh? La gestión la hacía coldo, la confianza mía, la hacía coldo, aunque lo pagara usted. Suponía una situación difícil, anómala, es verdad, y por lo tanto, compleja. Pero el correo que ellos han publicado y que da pie a todo este linchamiento, que es impresionante, incluso a gente que se les supone criterio han comprado tal mercancía averiada, ese supuesto correo no está en la causa. El correo que no es publicado y por el que me están linchando. ¿Aquí qué está haciendo? Victimización. Yo no he hecho eso. Lo han hecho otros y además me están haciendo daño, ¿bien? Por lo tanto, tenemos un ingrediente de victimización. Fíjate, hasta el momento tenemos tres ingredientes. Me aproximo a ti, busco esa proximidad para hacerme parecer como tú. Asumo responsabilidades para mostrarte que soy honesto. Y además me victimizo diciendo que me están linchando. Fíjate, tres ingredientes en tan solo 58 minutos y faltan otros dos minutos. 58 segundos y faltan otros dos minutos. No se ha filtrado por ahí. No tiene nada que ver. Ese es un correo que le han mandado una foto de mi ordenador. Y han borrado el origen y el destinatario. No por protección de datos, por favor. A estas alturas se van a poner tonfinos, ¿no? Después de revelarlo todo. No, porque si se dan cuenta, coincide. Coincide. No es ella la que escribe. Y aquí te suelta la sorpresa. Algo que tú no esperas, ¿no? El giro del relato. Es el momento en las películas en el que la trama da un giro inesperado, ¿no? Y para provocarte una emoción. Algo que no esperabas, ¿no? Sorprenderte, ¿vale? Aquí busca sorprenderte. Busca la sorpresa. ¿Por qué busca la sorpresa? Porque quiere desarmarte. Quiere mostrándote algo que tú no sabes y que no predes. Llevarte a un territorio que para ti es desconocido. Y al ser desconocido, te desarma. Porque te quita. Es como si te quitara todos los argumentos previos que tú tienes preparado para hacerle una pregunta. Y te quedas como en blanco, ¿no? Por lo tanto, aquí te desarma, ¿vale? Esa sorpresa para desarmarte. Para buscar un lugar incómodo para ti, un lugar no previsto y prácticamente eliminar todas las preguntas que tú puedas hacerle, eliminar todas las aristas que él podría encontrar en su relato. Eso es muy típico de los vendedores. Esto que te desmontan una creencia con la que tú vas, en fin, para hacer una pregunta sobre un producto, un coche, por ejemplo. Y de repente te dicen algo que desarma todos tus argumentos y para después construir su relato de venta. No, lo han tachado para que no se se vea que es un correo fake. Y aquí lo dice. Es un correo fake. Algo que no esperaba, ¿no? No esperaba Carlos Alsina. La verdad que podríamos hacer el análisis también no verbal de Carlos Alsina, que está prácticamente como mareado de todo lo que dice Ábalos, que es tremendo, ¿no? Vale, aquí tenemos... Aquí vamos a iniciar a centrarnos en el análisis de contenido, ¿vale? Porque aquí inicia Ábalos un relato que va por niveles de complejidad. No sé si tú viste la película Origen, creo que se llama, protagonizada por Leonardo DiCaprio. No voy a hacerte spoiler, pero habla del mundo de los sueños y cómo existen sueños que van por niveles, como sueños dentro de los sueños, ¿vale? Como si fueran el juego de cajas chinas, ¿no? O el juego de matrioska, ¿no? De estas muñecas que abres una y hay otra, ¿no? Y hay otra, y hay otra. Y no sabes cuándo termina, ¿no? Pero, claro, cada una te lleva a abrir otra. Es como una sucesión de sorpresas que te van a enganchar para que entres cada vez más en el relato, ¿vale? Utiliza esa estructura retórica de cajas chinas, de muñecas rusas, abriendo una dentro de la otra para meterte cada vez más en una sucesión de sorpresas para dejarte totalmente desarmado y perplejo, ¿bien? Y esto equivale, desde un punto de vista retórico, a cómo sucede en esa película, ¿no? A hacer sueños dentro de los sueños, ¿no? Y prácticamente perderte en un laberinto de sueños. Es muy parecido, es como un juego de pantallas, ¿no? De pantallas de ordenadores que te va llevando de pantalla en pantalla para marearte, para que en un determinado momento digas, pero ¿dónde estoy? Me he perdido. ¿Qué me estás diciendo, no? Él busca todo esto para que tú no puedas poner resistencia alguna, no puedas hacerle objeción alguna, porque te vas a encontrar en un territorio totalmente desconocido, en una situación totalmente imprevista y tan desorientado que ya no sabes qué preguntarle. Necesitas comprender mejor y, además, él tampoco te va a dar toda la información para dejarte en ese limbo, porque dejándote en ese limbo es como si alguien te lanzara al agua, en alta mar, ¿no? Y te estuviera mirando desde ahí. Mientras tú estás en el agua y él tiene el salvavidas, ¿no? Tú dependes, ¿no? De esa persona que te lanza el salvavida para que tú puedas volver a subirte al barco, ¿no? Quiere generar esa relación de dependencia de él para que su interlocutor acabe dependiendo de su relato, dependiendo de su ayuda y, por tanto, él manejar la situación. Él tomar la sartén por el mango, tomar el mando de la situación, por tanto, el mando del relato, porque en la medida en la que la otra persona no es capaz de mantener una relación de tú a tú a igual nivel, porque comprende y porque puede intelequearlo todo, ¿vale? Entonces, le podría hacer preguntas y, entonces, al hacerle preguntas, podría, digamos, llevarle a un lugar donde él podría sentirse incómodo o podría incluso delatarse o dar una serie de, digamos, explicaciones incoherentes y pillarse los dedos. Pero si a ti te coge, te lanza del barco, te lanza al agua, dice que tiene un salvavida para que tú puedas volver a subir, es decir, te lanza a una historia, te mete en una historia de la que tú no sabes cómo salir, y además te dice que él es poseedor de más información que pero no te va a dar, pues va a alterar esta simetría de roles, generando que su interlocutor esté más hacia abajo, dependa de él y, por tanto, dependiendo de él, no le pueda hacer la contraria, no le pueda refutar, porque tú cuando dependes de la ayuda de una persona vas a refutarle, vas a buscar el conflicto con esa persona a que no. ¿Por qué? Porque dependes de él para algo, porque tiene dinero y necesitas dinero, porque tiene una información y necesita esa información y, por tanto, te vas a mostrar bastante más condescendiente y menos crítico. Y esto es todo lo que está haciendo José Luis Ábalos, y es tremendo, en tan solo tres minutos, como da la vuelta a la situación para desarmar a su interlocutor y salir con un relato que es, la verdad, un delirio, un total delirio. Fíjate. Y aún se ve algo. No es ella la que escribe. Primer, digamos, primera pantalla. No es ella la que escribe. Me lo voy a apuntar aquí porque tenemos varios niveles retóricos por los que entra. No, lo han tachado para que no se se vea, que es un correo fake. Es un correo fake y lo han tachado. Y aún se ve algo, porque si aumentamos la foto publicada veremos que es de P a P. Aún se ve algo. Fíjate cómo te va desvelando cosas. Y esa es una codificación que solo él conoce y no te desvela. ¿Por qué? Porque eso genera misterio en ti y hace que te pierdas en ese paso. Dice, vamos a ver, te has perdido en el primer paso porque lo primero que te dice no es ella la que escribe. A ti te genera una pregunta irresuelta, una pregunta sin contestar. Si no lo ha escrito ella, entonces ¿quién lo ha escrito? Y te deja entonces con ese misterio sin contestar. Luego te lanza a otro nivel, un nivel más hacia adentro del relato. Es un correo fake y lo han tachado. ¿Quién lo ha tachado? Por tanto, te genera otra pregunta a la que no puedes contestar. Y mientras tú estás ahí pensando en esa pregunta que deberías hacerle, él te mete otro tema, que es una cortina de humo, te están lanzando como una batería de drones, por así decirlo, conceptuales, para marearte. Una serie de señuelos que te está dejando ahí para provocar en ti toda una serie de preguntas de las que no tienes respuesta, de las que dependes de él para la respuesta, pero que son tantas preguntas y suceden en tan poco tiempo que te marean. Y el tercero es de P a P. Entonces eso te genera en ti la pregunta, ¿y quién es P? ¿Qué significa P? Fíjate cómo te da tres niveles, va bajando tres niveles su argumento para meterte en tres escenarios que te provocan tres preguntas a las que no puedes contestar, de las que dependes de él para comprender todo esto. Pero mientras tanto te ha provocado el misterio. Y esta es otra estrategia que utilizan los perversos narcisistas, los maquiavélicos, cuando te quieren manipular y es provocar el misterio. Insinuarte cosas sin desvelártelo todo. Bien, por tanto hace insinuaciones sin aclarar y genera el misterio. Fíjate cuántos ingredientes. Vale, es la misma persona. Me he perdido, perdóname José Luis. Pues que no lo dice. Me he perdido, perdóname José Luis. Y es claro, te ha bajado tres niveles para que tú empezaras a preguntarte. Te falta mucha pieza. Te ha desarmado el puzzle que tenías y además te ha metido más piezas y te ha quitado otras. Bien, seguimos. Ella dice que le reclamó. Bueno, lo primero era que era un poco que habían pagado, ¿no? Que yo había pagado. La siguiente entrega ya no es que yo he pagado, sino que me reclaman lo impagado. Que le reclama a ella como en 1.500 euros por cada viaje. Sí, bueno, que no es verdad tampoco, incluso en eso. No, pero en absoluto. Pero el cuadro antes se lo ha fabricado alguien. Claro. Es una trampa. De PAP que es... Y aquí cuando dice es una trampa y otra vez te produce esa necesidad de comprender es una trampa, entonces aquí te avasallan las preguntas, ¿no? ¿Es una trampa? ¿Una trampa por parte de quién? ¿Y por qué una trampa? ¿Y qué intenciones tenía alguien a hacer una trampa? ¿Quién ha hecho la trampa a quién? Fíjate, ¿no? Esto ya te invade en las preguntas y las dudas y ya estás prácticamente perdido. Estamos a cuatro niveles de sorpresa, ¿no? Seguimos. ¿Me fijas que ahí es donde me he perdido? Pues te diré que lo veo bien y ya te lo adelanto yo. No, es que yo lo tengo. Y aquí te da un giro. Es que te lo adelanto yo. Es que yo lo tengo. ¿Pero qué es lo que tienes? ¿De qué vas? Es decir, aquí ya te rompe totalmente. Te está mostrando el relato totalmente descompuesto, totalmente roto, desordenado, para confundir. Por tanto, aquí tenemos una estrategia más que es romper la sucesión temporal de los acontecimientos para confundirte. Porque es de papá a papá. Y esto cuando dice de papá a papá. Fíjate cómo él tenía preparado esto como una trampa conceptual para Carlos Alsina. Primero le dice de papá, por tanto, le lanza, le mete en una condición que necesita preguntar Carlos Alsina qué es de papá. Y Ábalos sabe que Carlos Alsina le preguntará qué es eso de papá, ¿no? Entonces te está generando una tensión innecesaria artificiosamente para después hacerte la concesión como si él te hubiera desvelado un secreto, te hubiera hecho una confesión, se estuviera confiando, se estuviera desnudando, por así decirlo, ante ti con el fin de que tú creas que en esa confianza que te está mostrando es una persona digna de ser creída. Porque cuando una persona es un recurso que utilizan mucho, los perversos narcisistas, los maquiavélicos, ¿no? Primero hacerte concesiones y después hacerte confidencias, ¿no? Decirte algo en plan secreto para hacerte sentir especial, para hacerte creer que están haciendo algo contigo que no harían con cualquiera, ¿eh? Que lo hizo usted el correo. Sí, sí, sí. Fue una... Sí, 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 sí. Fíjate, el no verbal aquí es tremendo. Lo hice yo, ¿no? Y aquí cuando ya te da como el desenlace, ¿no? Lo hice yo, lo hice yo, ¿no? Otra vez, asumiendo sus responsabilidades, admitiendo, haciéndote una admisión para que tú valores que él es una persona digna de ser creída, fíjate, ¿no? Y metiéndote otro elemento de sorpresa, ¿no? He sido yo. Es que es tremendo. Es... La arquitectura de esto es para estudiar, es para una tesis doctoral en maquiavelismo, en... ¿Cuántas estrategias? Ahora la vamos a contar. Hasta el momento tenemos hasta cinco niveles de sorpresa en los que te va bajando, ¿no? Y a nivel de estrategias, digamos, dialécticas, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once en total. Es tremendo. Y nos queda todavía... Nos quedan sorpresas. Estamos a dos minutos y veinte de 3.05. Nos quedan 45 segundos. A ver qué va a pasar esos 45 segundos. Tremendo, tremendo. Trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, algún niño escrupuloso y alguna desesperación, pues ha hecho llevar a eso. Ahora sí que... ¡Qué tremendo! Algún niño escrupuloso y alguna desesperación. Vamos al sexto nivel de sorpresa. Insinuación. Aquí tenemos la insinuación. Está insinuando. ¿Qué significa algún niño escrupuloso y alguna desesperación? Otra vez te avasallan las preguntas, ¿no? Te invaden las dudas y dice... ¡Qué niños! ¿De qué estás hablando? Fíjate cómo te saca de contexto, te mete en otro, te mete en otro nivel. Es como, de manera onírica, meterte de un sueño a otro sueño y desconectarlo todo, pero conectándolo a la vez, mezclándolo, confundiéndote, ¿no? No, es que, claro, pues sí. Lo hizo usted el correo porque... Sí, sí, llevará eso. Ahora sí que me he perdido. No, es que... Este dice, ahora sí que me he perdido. Claro, te está mareando, te está llevando de un sitio a otro, te está zarandeando a su gusto, te está toreando lo que se suele decir. Te está dando un capotazo y un otro y otro y otro, ¿sabes? Para que tú entres a preguntar cosas y te quedes encajado dentro de una de esas seis cajas chinas en las que te ha metido, que te ha mostrado. Porque en la medida en la que tú trates de satisfacer tu curiosidad relacionada con cualquiera de esas cajas chinas, ya estás perdiéndote en el detalle y, por tanto, perdiendo la perspectiva de todo. Él te está lanzando una y otra trampa para que tú entres al trapo, en tratar de comprender un pequeño detalle, porque sabe que en la medida en la que tú te quedes atrapado, atrapada en ese detalle, no podrás comprenderlo todo. ¿Por qué? Porque ya son tantas las preguntas que te estás haciendo que es imposible que se la puedas hacer toda. No queda tiempo, ¿no? Por tanto, él está utilizando también la estrategia de la inundación. Te está inundando masivamente de elementos desconexos para que tú, al final, claudiques, renuncies a la posibilidad de comprender algo. Ahora sí que me he perdido el tiempo. No, es que, claro, pues... Sí, lo hizo usted el correo, porque... Sí, sí, sí. ¿Para qué? Hubo una situación, porque quería pillar a Abel. Lo que nunca pensé es que eso luego se iba a utilizar así. ¿Quería pillar a quién? Quería pillar. ¿Quería pillar a quién? Fíjate cómo Alcina necesita... Claro, porque le da la información incompleta, voluntariamente incompleta, para que Alcina pique, para que Alcina pregunte por el detalle, se quede encajado, se quede atrapado en una de las tantas cajas chinas que le ha mostrado y le ha abierto, pero no del todo, José Luis Ábalos. Qué cuentista, por Dios, qué compulsivo, de verdad, tremendo. Qué maquiavelismo y qué forma tan retorcida de querer marear a una persona, generando tantos ganchos, tanta curiosidad, tantas dudas, ¿no? Brutal, ¿no? Quería pillar y no termina la frase. Te la deja incompleta para que caigas ahí. Y Alcina le dice, ¿quería pillar a quién? ¿No? Ya estamos hasta siete. Siete niveles de sorpresa, ¿no? De formación, de información incompleta. Siete niveles, siete escenarios que él te muestra como siete cajas chinas. Que te abre, pero no te la abre del todo. Te insinúa, pero no te lo dice todo. Te muestra, pero no te lo muestra todo. Bueno, es una cuestión de vida privada. No tengo por qué ya se marañar mucho y es muy larga. Y fíjate después. Ah, no, es una cuestión de vida privada. Y Agui te corta todo. Te corta todo. Te quita, te lo quita todo. Ese salvavida para que tú necesitaras subirte nuevamente al barco. Dice, no, 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 no te lo voy a dar. No, es que no te estoy diciendo demasiado. Lo que quieres es que dependas de él. Lo que quiere es que comas de su mano. Es generar esa dependencia, esa simetría de roles para torearte, para mantenerte ahí. Como un gato que juega con un ratón, que sabe que lo tiene atrapado. Y aquí José Luis Ábalos tiene atrapado a Carlos Alsina en una caja china jugando con él. Como un gato que tiene un ratoncito dentro de una caja. El ratoncito puede dar vuelta, pero no se va a escapar. Y ahí cuando le retira todo. Te está generando una serie de, digamos, pantallas diferentes, ¿no? Una serie de relatos conectados, pero desconexos, que necesitan de un hilo conductor para ser comprendidos, pero él se queda para sí ese hilo conductor, ¿no? Y te genera al final el misterio. Te está enganchando. Te está utilizando la misma estructura narrativa de las series de televisión, ¿no? Esas series de televisión que te enganchan de capítulo en capítulo. ¿Por qué? Porque entrelazan cosas que no se van a resolver todas en un capítulo. Se quedan, dejan cabos sueltos. Esa es la estrategia. Dejar cabos sueltos, ¿no? Con el fin de que tú sigas pendiente de la serie, vayas a mirar el siguiente capítulo, ¿no? Y, por tanto, él se mantenga como poseedor de todo. Tenga el control de la situación. Por tanto, tenemos aquí varias técnicas de un maquiavélico, de un perverso, ¿no? El relato incompleto para generarte la curiosidad. La búsqueda de la simetría de roles, ¿no? En el sentido de que tú dependas de él. El afán por el control, controlar la situación a través del retiro de la recompensa. Es decir, del retiro de esa información, de esa pieza que tú necesites para comprenderlo todo. Y la generación de misterio, ¿no? Es tremendo. Brutal. Brutal. Que tiene que ver justamente con esa situación en la que yo tenía una situación personal complicada. Como algunos nos pasan en nuestras vidas de pareja. Y que yo realmente, pues es que cuando tú tienes un ámbito público, esto es muy complicado de resolver. Por eso, de hecho, cuando yo ya deje de ser ministro es cuando se produce mi divorcio, ¿no? Porque ya lo puedo resolver. O eso pensaba, veo que no mucho, ¿no? Y finalmente termina, fíjate cómo se desconecta, termina, ¿no? Con una risa, con algo que yo, claro, yo pensaba que se había resuelto mi divorcio, pero no, ¿vale? Por tanto, un, digamos, final con risa, irónico, el recurso a la ironía, incluso a la autoironía, como forma de querer zanjar todo y no ir más allá, ¿no? Con una risa, pues, para que rompa automáticamente, se salga de ese sueño, ¿no? De esa sucesión de contextos oníricos en el que te ha metido, en el que todavía tú sigues ahí, que no comprendes nada, ¿no? Es pura luz de gas la que hace José Luis Ábalos en estos tres minutos, que son de verdad de manual, son para poner cualquier clase, para detectar a manipuladores, porque utilizan a cantidad de estrategias en tan solo tres minutos, que son brutales. Entonces, fíjate, te las voy a decir, no sin antes repasarte los siete niveles de contextualización en el que te va metiendo para generarte dudas, ¿no? A través de, para generarte precisamente esa luz de gas, esa nube de humo, ¿eh? Y fíjate, dice, los siete niveles son, no es ella la que escribe, generándote una primera sorpresa. Es un correo fake y lo han tachado. Es de P a P, generándote ahí la duda de qué significa eso. Es una trampa, preguntándote, llevándote a preguntar una trampa de quién, para qué, y qué significa esa trampa, qué intenciones había ahí. He sido yo, para descolocarte nuevamente, niños escrupulosos y desesperación como ingrediente que pone, finalmente quería pillar a, y no completa la frase, ¿no? Fíjate cómo te está metiendo en un relato siete escenarios diferentes asociados a lo mismo, que solo, solo para confundirte. Es como meterte en siete niveles de sueño, siete cajas chinas, en las que te va metiendo para que tú te vayas perdiendo, ¿no? Y la cantidad de estrategias que utiliza, la vamos a contar en tan solo tres minutos, ¿no? La aproximación para hacerte sentir que sois parecidos. El yo, 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 ¿eh? Para asumir que él sabe asumir responsabilidades y, por tanto, es una persona honesta para que le creas. La victimización, cuando dice que estás siendo linchado. Buscar la sorpresa para desinformarte, para descolocarte, ¿no? A través del uso de la estrategia de las cajas chinas conceptuales. Provocar el misterio y la duda. Realizar insinuaciones sin aclarar. Romper la sucesión lógica y temporal de los acontecimientos provocando confusión. Realizar concesiones a la hora de dar cierta información, pero no darla toda con el fin de hacerte creer que, bueno, te está ayudando, ¿no? Por tanto, va de tu parte. Realizar confidencias de cosas que son secretas, ¿eh? Fíjate. Y esto lo había hecho también con Risto Mejide. Esta estrategia la había puesto en marcha, la había puesto en práctica con Risto Mejide. Es un patrón suyo, ¿eh? Recordarás la entrevista que le hizo Risto Mejide, que fue prácticamente muy similar, ¿eh? Y él se manejó de la misma manera, ¿eh? Generando todo este tipo de situaciones. Hacerte sentir especial a través de las confidencias, ¿eh? A través de hacerte concesiones, ya son diez. La inundación. Es decir, lanzarte tantas cuestiones incompletas con tantas dudas que prácticamente te provoca la imposibilidad de aclararlo todo y por él hacer toda la pregunta necesaria para comprenderlo. Mostrarte información incompleta. Por tanto, ya somos a doce. Vamos a doce. Buscar la simetría de roles, ¿eh? Para que tú dependas de él para comprender lo que pasa y, por tanto, vamos a la catorce. Afán por el control. Mantener el control del relato. Quedarse con la llave maestra para comprenderlo todo. Y retirarte, precisamente, esa llave maestra para que tú puedas depender de él, para que él pueda seguir controlando y jugando contigo. Y ya van quince y dieciséis finalizar con una autoironía, con el fin de romperlo todo, reírse y hacerte sentir como que te ha metido en un túnel y acabas de salir del túnel y provocarte la sensación de que, bueno, en ese túnel ya no merece la pena volver a entrar, ¿no? Porque él ya te ha cambiado, te ha reencuadrado todo en un nuevo contexto que es un contexto, pues, que te aleja de todo aquello, ¿no? Fíjate cómo José Luis Ábalos utiliza la estrategia de las cajas chinas y dieciséis hasta dieciséis recursos de manipulación en tan solo tres minutos para marear a Carlos Salsina, lanzar una serie de insinuaciones, confundirle y, finalmente, dejarle con muchas dudas, pero una certeza. Y eso es lo importante. Y la certeza es que José Luis Ábalos se ha abierto en confianza con Alcina y ha mostrado, en el fondo, un rol, una actitud de persona disponible, de persona amigable, de persona que es próxima a ti, de que es uno como tú, de que es una persona posiblemente honesta. Toda esa nube de humo, toda esa luz de gas para hacer que tú no puedas comprender nada y, al no comprender nada, te quedes simplemente con la sensación de que él, a través de ese relato y esa confidencia que te ha hecho, se ha mostrado como una persona digna de tu confianza, digna de tu respeto, digna de tu credibilidad. Tremendo. Eso es como las personas utilizan la manipulación para, al final, mantenerse próximas a ti y poder utilizarte, engañarte en cualquier momento. ¿Has reconocido algunas estrategias entre las que yo te he manifestado aquí, te he mostrado aquí, en personas que tienes a tu alrededor? ¿Personas con las que trabajas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales? ¿Se parece a alguien que conoces, José Luis Ábalos? ¿Crees que tenemos suficientes elementos como para insinuar una posible compatibilidad con algún perfil de la tríada oscura, es decir, maquiavélicos, psicópatas y narcisistas? En fin, te espero en los comentarios porque esto va a dar que hablar. Espero que este vídeo te haya resultado útil para comprender cómo funciona la persona manipuladora a través de este ejemplo. Y, por supuesto, recordarte que hay membresías en mi canal, con la membresía básica de 2,99, tiene acceso a vídeos que te muestran precisamente cómo las personas nos manipulan y todos los mecanismos mentales que pone en marcha nuestro cerebro que, a la postre, ante una posible decisión, pueden servir, pueden ser un autoengaño, porque nosotros mismos los activamos para autoengañarnos y nos sucede mucho más a menudo de lo que crees, pero, además, puede suceder que otros que son conocedores de esos mecanismos o que simplemente les salen naturales como a José Luis Ábalos, bueno, los aprovechen para utilizarte, para manipularte, para extraer ventaja de la relación contigo a tu costa. Si quieres acceder a esos vídeos especiales, saco, publico un vídeo cada 15 días específico sólo para miembros. Tienes que darle al botón unirme, que tendrás por aquí, y te podrás unir al canal y tener acceso a esos vídeos. Hay distinta membresía, pero desde la membresía más básica ya vas a tener acceso a esos vídeos. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Chau. Chau.